Nos siguen negociando, lo que pasa es que en comparación con las expectativas que había la semana pasada, bueno, la verdad que la cuestión parece media estancada. Pareciera que se está diluyendo el tema, ¿no? Bueno, esa es la sensación que hay. La verdad es que estuvimos hablando en TN.com con funcionarios y con empresarios y no hay un acuerdo todavía de cómo y cuándo y de qué manera se va a pagar el bono. Bueno, recordemos que la semana pasada hubo una reunión entre el ministro Antezica y la CGT en la que salió la idea de que las empresas iban a pagar un bono para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, la disparada de la inflación de estos últimos meses y también para contener la reapertura de paritarias, que es la otra cuestión. La CGT lo que dijo es dame algo para no pedir que me abras la paritaria que ya me quedó muy vieja por lo que fue el avance de los precios. De ahí sale el gobierno con la idea de dar un bono, con la idea de que las grandes empresas lo paguen por única vez, todos juntos, 5.000 pesos, al igual que lo hizo el Estado que anunció un bono a los trabajadores estatales, y que las pibes lo paguen en dos cuotas 2.500 ahora y 2.500 el mes que viene. Empezaron las reuniones de SICA con las cámaras empresarias y hubo un rechazo bastante contundente de las empresas. Lo que dicen es, no voy a pagar el bono de manera gratuita, descontámelo de impuesto. Claro. Pero al principio no era así, digamos, la propuesta no era esa, que las empresas tuvieran algún tipo de eximisión o beneficio ante la FIP. No, esto fue el reclamo que hicieron los empresarios desde el día 1. Pero el gobierno nunca dio esa señal. Y el gobierno lo que dice en las reuniones con las empresas es que no hay margen fiscal para compensar, digamos, el bono, la suma no remunerativa con alguna excepción impositiva, sea descontar IVA de algún lado, sea descontar aportes patronales y demás. Y acá está media estancada la discusión. ¿Por qué? Porque la idea del gobierno era en principio replicar lo que ocurrió el año pasado. No sé si recordás, pero a fines de 2018 el gobierno emitió un decreto y dio por decreto el bono de 5.000 pesos que se pagó en dos partes. Exacto. 2.500 a fines de 2018, 2.500 a comienzo de 2019. Lo que dicen las empresas es, no vayas por el decreto porque te voy a impugnar en la justicia directamente. Claro, claro. No tengo espalda para pagar y vos no me podés obligar por DNU a hacerlo. El decreto del año pasado era bastante light, o sea, era un bono compulsivo, pero la verdad que le abría puertas a las empresas para negociar, que el bono sea a cuenta de paritarias o que las empresas en crisis puedan... Y que era con otro contexto. Y era con un contexto que era malo, pero no era tan malo como el de ahora, porque ya sumás dos años de caída del poder adquisitivo, de disparada del dólar, de inflación bastante alta. Exacto. Con lo cual la cuestión no está resuelta aún, la expectativa era que ya lo estuviera o ya estuviera más o menos encaminado todo, y bueno, no estamos cerca de hacerlo. Hubo reuniones toda esta semana entre SICA y las empresas, tanto la UIA le dijo que, mirá, yo soy... La UIA tiene una particularidad que no es una cámara sectorial, sino que agrupa a muchos sectores. Claro. A muchas paritarias, digamos, muchas negociaciones colectivas. Por lo tanto... Muy disímiles. Claro, no es lo mismo la situación de, digamos, el sector alimenticio que lo que puede ser... Automotriz. Las petroquímicas, las automotrices y demás. Cada una tiene su complejidad. O sea, Comercio, que era como el caballito de batalla por el cual quería ir el gobierno, porque es la paritaria más grande del país, bueno, ya se le plantó al gobierno y le dijo, en estas condiciones no, sigamos negociando, dame una compensación impositiva, y esto está lejos de resolverse todavía. Bien.